¿Ves que yo no miento? ¿Ahora sí me crees? Sí, sí te creo, pero ¿cómo acabaste ahí? No es momento de explicaciones. Pero tienes que irte porque es muy peligroso estar aquí. Sí, 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 sí. Silvia debe estar a punto de terminar la partida con los noobies. Así que no tenemos mucho tiempo, ¿ok? Bueno, ¿entendido? No importa. No me voy a ir hasta entender qué es lo que está pasando. No hay nada que entender. Solo que hice un trato con Game Over.